Confidente chamán, sexólogo, sanador y terapeuta, el Rumpi, el psicólogo del pueblo, ya está listo para prestarte una oreja, escuchar tus secretos y terapiarte al gratín en el consultorio popular de la número uno. ¡Chacotero! Porque queremos un mundo con más risas, comienzan las atenciones en... El Chacotero Sentimental de la Corazán. ¡Chacotero! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, damas y cajas. ¡Balleros! ¡Bienvenida! ¡Chacotero! Bienvenido a nuestro Chacotero Sentimental, miércoles 20 de marzo, 2 de la tarde, 4 minutos. Y estamos donde hay que estar, frente a ustedes, dando la cara, esperando sus llamados al 22 381 2040, 22 381 2041 y 22 381 2042. Es ahí donde nos ubica, cuando sonen los temas, las tandas, cuando estén llamados, en todo momento. Ahí está la posibilidad de comunicación. Nosotros para hoy tenemos cariño, espacio, oídos y muy buenas canciones. ¡Eso sí que sí! Aquí vamos haciendo el Chacotero Sentimental en día miércoles. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rumpi. ¿Sí con quién hablo? Eh... Pongámosle complicado. Complicado. ¿Y qué edad tiene complicado? 3.5 3.5 ¿Qué macho? Mira, te cuento Estoy complicado Mira, baño, ¿me entendáis? Vamos a empezar desde el inicio Antes de comenzar la pandemia Yo soy por acá del sur Incluso ahora aquí estoy Todos somos sur Todos somos del sur Chile es el sur No hay más sur Bien, bien, bien Bien, bien, bien Así como Santiago Así como Magallánico ¿Usted es magallánico? Dejémoslo por ahí En la décima región Ah, viste que no soy tan al sur ¿Para qué? Ya, bueno, ya ¿Qué tachó? Ya, mira Esto empezó antes de la pandemia ¿Cachai? Por acá Nosotros estamos acá Y llegaron unos Unos familiares A visitar esos carretes Que se hacen de familia ¿Ya? Y yo tengo pareja No soy casado Pero tengo Convivo con alguien ¿Ya? Y en este carrete Llegó una prima De mi pareja ¿Ya? Y ahí en eso ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? En eso En esos carretes Ahí empezaron Unos meneos De ojo Que uno le dice Y Y esta Esta prima Pongámosle la prima Es peluquera Espérate La amiga de la prima La amiga de la prima ¿Cachó que tú Tenías pareja? ¿Vio a tu pareja? ¿O nunca supo? Eh No, pues la 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 prima Es prima de mi pareja ¿Entendí? Ah Entendí que era una amiga De la prima No, la prima Es la prima De mi pareja Ah ¿La prima De tu pareja Te empezó a mirar Ojitos? Sí, bo Sí, bo Y Oh La prima Esto fue antes De la pandemia ¿Cachai? Entonces yo Como te digo Ella Ella es peluquera Y Yo Como uno de repente Va a ir A la ciudad A echarse su Su toque De belleza ¿Y a qué ciudad? ¿Para usted? ¿A Osorno? ¿Puerto Món? ¿Para dónde? ¿A usted? Eh En Osorno Osorno Tengo un amigo Allá en Osorno ¿Ya? ¿Y? Ya, bo Entonces yo fui No había ido nunca No había ido nunca A su peluquería, bo Entonces como ya Estaban las miradas Jangisito Jangisito ¿Usted tiene parentela Y a Osorno? ¿Viste? Oye, ojo Aquí está Jangisito Parando Ya Y Ya, bo Entonces como Estaban las miradas Ahí en En el carrete Yo Igual Fui con Con su Que a la peluquería De repente Como que te creció El pelo mucho Y dijiste Muera Hacer un recorte Claro Y Como te digo No había ido nunca A esa peluquería Yo era siempre A otro lado Pero fui Fui con Con su Con su Que Con la misma Cara de tonto Con la misma Cara de tonto Que miramos En el carrete Ya, bo Entonces Pasa que ya Todo el cuento Llegamos allá Para ser la más corta Y Ahí empezaron Los Los palabras Eso de un doble sentido Espérate Pero ¿Qué te decía? Eh Que me Pucha Así como Estás guapo Estás más Entre más viejo Te estás poniendo Más Más Estás Agustinando Así Ah, pero Al choque La prima Sí, bo Sí De todo Contigo Los cheros Ya están Viniéndose En el carrete Los ojos Están tirándose Ya Entonces Ya Bueno Espérate Que se te está Te estoy perdiendo ¿Cómo? ¿Me escucháis? Ahí, ahí sí Ahí sí ¿Ya? Ya, ya Entonces Me dijo Para terminar Ahí el corte Dijo Te voy a hacerte Un lavado de pelo En esas típicas Sillas de peluquería Que tú te echas Para atrás Y todo el cuento ¿Ya? Y al final Una de la decoración Como sabía que yo era Conocí Me atendió Ya, pero cerró la cortina Y espérate Y te está hablando Y de repente Va a conferencia Ahí mismo Sí Sí, po Sí, po Sí, po Hasta que problema Más grande La verdad es que Mira Papi Aló Te estoy escuchando Mi voz con espuma En el pelo Claro Oye, espérate Pero el sillón De la peluquería Puede ser un gran Un gran lugar Papi Ahí Déjame decirte Que es bien cómodo Está bueno Es bastante cómodo Ya, pero Mira Me sentí la más corta Para que lleguemos A este tema Complicado Como te digo Esto fue antes De la pandemia Esto pasó Una vez La primera Ya pasó después Dos, tres Hasta seis veces ¿Ya no te ibas Ni a cortar el pelo Ya no Ya no te lo lavaban Siquiera Estabas Y directo A la silla De la peluquera Yo ya íbamos Lo que íbamos No más Claro Entonces Ya, pero después Llegó la pandemia Y que cerraron todo No se podía salir Y todo el cuento El problema Que tengo ahora Que esta Esta peluquera Quiere Volver De nuevo Claro La prima Quiere De nuevo Que me vaya a costar El pelo Espérate Pero ¿Y cuál es el problema? Es que El problema Es que Yo le di la costa ¿Cachai? Le di la costa Porque Como que Hubieron sospechas Y como que Me quisieron Pillar Entonces yo Yo me fui En la negativa ¿No? Ah La marcada La marcada La loca Claro Mi pareja Como que Hubieron sospechas Y como que Me mandaron Cachando un poco Porque Había mucho Una peluquería Claro Entonces Mi problema Ahora es que Ella quiere Que yo Vuelva a cortarme El pelo Pero yo le di la corta Pero ahora Me está Desantajeando A ver papito Súper claro Te la voy a decir Tela clarita No tení nada Que hacer ahí Nada Decirle Miras ahí Que lo que pasó Pasó Ya fuiste Estoy en otra cosa O sea Claro Sí Porque ahora Me está diciendo Si no voy Que Es que Aquí es donde va El tema Es complicado Porque Obviamente Ahí había Mensajes Por entre medio Y esta Años Han pasado años Compadre Amigo Pasaron años ¿Me entendí? O sea Cualquier cosa Sí El tema El complicado Que le sacó Unos pantallazos A una A unas Conversaciones ¿De hace cuánto? Del Dos mil veinte Y yo no sé Cómo las tiene guardadas Todavía Muy bien Aquí papito Si aquí es súper claro Tú le tenís que dejar Clarito En la misma pantalla En la misma cosa Oye mira ¿Sabís qué? Estoy en otra cosa Estoy enamorado Lo que hicimos Ya lo hicimos Estuvo rico Estuvo bueno Pero fue ya Chao No más Clarito Y después Si te llegan A incendiar la casa No Si te llegan A incendiar la casa Vení Oye sí Ya ¿Qué? Me la comí ¿Qué? Pero ya no Acá están los pantallazos Toma mi teléfono ¿Qué más querés? Y si te quemaste Te quemaste Pero no hay Anchar a A extorsionar Si ya Oye Somos un país corrupto Pero ya Que a uno Lo extorsionen Para ponerla Por loco Ya no Cortala Por loco Es que Es que las mujeres Son medio complicadas De repente Voy para acá Por su Es que Tení el riesgo De que te pillen Tení el riesgo De que te pillen Sí Peor va a ser Si incursionáis De nuevo Loco Porque si la loca Anda loca Y anda obsesiva Y anda con la tontería Igual te va a quedar La caga al final Entonces Yo prefiero decirle Clarito Por la misma pantalla No pucha Estoy en otra cosa Estoy muy enamorado Gracias Te decís que le dé la corta Nomás Y me hagan la negativa Sí Si se volvió loca La loca Haga lo que tiene que hacer Nomás Y te vamos a ponerte Un tema Esto es Lo que pasó Pasó 22381 2040 41 y 42 Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Sí? ¿Con quién hablo? Confundido Angustiado Y todo lo que te puede imaginar ¿Y su edad? Tiene que apagar la radio Eso sí, amigo Tiene que apagar la radio Eso de entrar No, hay un parlante acá Ah, entonces Espera, espera Ah, mira Está apagada la radio Si es un parlante nomás No, no, weón No No Está apagada Si es un parlante La weón Que está sonando Ay, no ¿Por qué? ¿Por qué? No iban a dar educación De calidad De calidad ¿Aló? Se le apagó el parlante ¿Viste? Sí, se me apagó Ah, otra cosa Ya, ¿y? ¿Qué pacho? Tengo Un drama Que no hayo Cómo solucionarlo Porque es un drama Totalmente Fuera de lo normal Dentro de los mil Y una Y unos casos Que puedan escuchar Salí del país Cuando tenía Era muy niño A los 19 años Ya me fui a 9 Zalanda Me oliaba en ese tiempo Con una niña De 17 años La cual quedó embarazada Ya Estuve fuera ¿Cómo? Perdón Estuve fuera del país Ya Y volví hace poco Hace más de dos años A Chile Ya Y resulta que Me encuentro con Que vení Me encuentro Bueno, empiezo A relacionarme Con la gente Que llegaba a vivir Entre comillas Los amigos Que podían estar aquí Y conozco Una muchacha De aproximadamente 27 años Ya Muy linda Muy preciosa Nos enamoramos Empezamos a tratarnos Nos enamoramos Profundamente Tuvimos Todo tipo de relación Tenemos Una relación Muy 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 estrecha Muy completa Todo 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 Y no me preocupé La cosa Pero es tu pareja Está hipololeando Convivir No, 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 no Relación de pareja Totalmente de pareja Totalmente de pareja Pero sin 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 algo Ni nada Sino que una relación A todo Como le llaman acá La cosa es que ¿Acá dónde? ¿Usted está fuera de Chile? En Chile Sí, en Chile Conviviente Como le llaman acá Conviviente Ya No la veo mucho Porque lamentablemente Aquí es donde está el precioso Ella Ella es casada Y tiene dos hijas Ya Dos hijas Madre Ella es casada Sí 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 Y no contigo Eso lo supe Eso lo supe siempre El problema está Que empiezo a investigar Amigo mío Y perdóname Que no tenga Ánimo Como para Para reírme Pero ¿Sabes qué? El problema está Que empiezo a investigar 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 Y resulta que Esa niña Esa mía Y no hay de qué hacer A ver, a ver A ver, me perdí Por eso te digo Que para mí es muy complicado Por eso Discúlpame Que no me pueda reír Resulta que empiezo a investigar No El árbol genealógico De esta muchacha Que nunca me había Nunca Espérate, perdona Déjame entender Tú tienes ¿Qué edad tienes tú? ¿Qué edad tiene ella? 47 Primero Ya Y la roca 27 Algo así 27, 26 Espera ahí Ya estamos cumpliendo Ya La cosa Y ella nunca te habló De la familia Nunca te presentó A la mamá Nunca te habló De su padre No Ella me dijo De que La familia de ella Tenía Prontuario O sea Problemas De Que no era muy buena La La Digamos El árbol genealógico De que Había tenido problemas Por allí Por allá Abuso de droga Entonces Como que tenía Vergüenza De representarme A la familia ¿Ya? Y yo nunca Y que le respetara Eso por favor Nunca me metí en eso En realidad Nunca le pregunté Porque la relación Era con ella Y me empiezo a investigar Todo sí Me dijo que era casada El marido También Es un poquito De orgadicto Tiene sus cosas raras Por ahí Ella consume Drogas Alcohol Que si No me interioricé No me importó A mí me importó Ella La relación Que teníamos Nosotros Que era muy linda Es muy linda ¿Ya? Pero resulta Que ahora Me empiezo A inquietar Me empiezan Unas inquietudes Y empiezo a investigar 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 Y sin querer Llego al Al medalla del asunto Y resulta Que esta muchacha Con la cual Yo estoy metida En mi hija Esa hija Que yo le soy A ver Pero es que Espérate ¿Cómo pasaste De repente De que No saber nada Te metes Y como que Dijiste ¿Quién será el marido? ¿Quién será el papá? ¿Quién será la mamá? ¿Cómo llegáis A entender Que hay una hija? ¿Cómo tú olvidaste Una hija Primero? No Me llevaron del país Con la cuestión Me llevaron del país Por problemas políticos Me llevaron del país Yo no me fui por las mías Me llevaron del país Me fui con mi familia Mi papá se fue Nos fuimos todos Ya A mí me llevaron Y yo me olvidé de eso A mí no No fue que yo Yo me había querido hija Pero tú sabías Que había una hija Digamos Sabías que tenía Una hija En algún lado No Había escuchado comentarios Simplemente porque Éramos polo Éramos cabros chicos Y se suponía Que estábamos En ese tiempo En la banda De los pinches Que no se llamaba Pinche Me acuerdo que se llamaba Atraque En esos tiempos Y habíamos atacado Con todo Como se dice ahora Y hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Y la cosa es que vengo Y me empiezo a interiorizar Después empiezo a preguntarle Los nombres Todo Cuando me empiezo A meter en los nombres Me encuentro con la sorpresa Y le dije Le dije Conversamos Y antes para allá Y antes para acá Hagámosle un ADN inmediatamente Espérate Tú le dijiste Tu mamá es la Juanita Y tú Y la Juanita Era el nombre de tu polola Correcto Correcto Entonces yo dije Que no puede ser Hagámosle el ADN Nos hicimos el ADN Salió positivo De hija Y ella me dice En este momento A mí no me interesa Que sea hija suya No me interesa Que sea hija suya A mí me interesan los sentimientos Y ahí es donde está El gran El gran embrollo Porque Somos una pareja Normal Ella no quiere dejar Su familia Pero tampoco me quiere dejar a mí Entonces A ver Espérate 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 Chanta la moto Chanta la moto Espérate Escúchame Tú descubres Que ella podría ser Tu hija Se hace un examen De ADN Y sale que tú Y descubres Que mediante Un examen de ADN Que tú eres El 99,9% Padre de tu pareja Polola De hace 4 años Sí, correcto Correcto ¡Me cago! Yo también Yo también Tres veces Tres veces Por lo que Espérate A ver Espérate Perdón ¿Y qué haces tú Con respecto A ver Porque ya Todo lo que Cuentas Desde que Apareció esta mujer Y que empiezas A tener Incursión Sentimientos Sexo Pareja Familia Los hijos de ella No tengo idea Y de repente Descubres que tú Eres el padre ¿Paraste Paraste El sexo Entre ustedes? Sí No paré Pero ella me dice Que me importa Un rábano Los sentimientos Ya están Y que No le interesa Llevarse a la familia No le interesa Con nada No le interesa Absolutamente nada Y soy yo El complicado Porque soy yo El que me estoy Alejando ahora Pero estoy como Como A ver Me tiene como Comprimido ¿Entendí? Como que Como extorsionado En el fondo Espérate Pero es que A ver Una cosa es No te podía alejar Si es tu hija Digamos Lo que hay que cortar Primero A ver Lo que yo siento Que aquí Lo primero Que tenéis que dejar De lado Es la sexualidad Entre ustedes O sea No Si es tu hija O sea Paralá Está bien En un minuto No lo supiste En ese momento Aquí pasó Que el destino La vida Te puso En una encrucijada En una trampa En que todos cayeron Pero después En el minuto Que tú sabes Que eres el padre Ella sabe Que es la hija Cambia todo Porque ya Ya Totalmente 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 amigo Pero sabes Que pasa Yo tengo que ser honesto O sea Yo no te puedo mentir Por eso Es un problema Serio Es un problema Que tú Solucionas De repente las cosas Para poner los consejos Es que aquí está El problema Yo aparte de todo Que yo sé Que lo tengo que hacer También tengo sentimientos Porque si te dijera Que no los tengo Sería falso Yo estoy enamoradísimo También los tengo Y eso es mi Es mi No Si Mi brama A ver Espérate Espérate Que tú tengas sentimientos Que tú ames A una persona ¿Entendí? Está todo Si aquí el problema No es ese No es un problema De que no puedes amar O que ella no te puede amar Si lo que tú Tienes que Entender Y separar Y cortar Es la sexualidad La cosa de los cuerpos Vos no voy Sexualizarte Sabiendo que es Tu hija Si Estoy totalmente De acuerdo Yo no sé Cómo se hace Porque Espérate Perdona Mi posición acá La más fresca Porque yo estoy sentado Papi Mirando el mar Entonces Lo que te digo aquí Es como bastante De perogrullo Bastante obvio Es como Claro Un papá No puede tener sexualidad Con la hija Después de que sabe Que el papá Es la hija Pero claro Después está la realidad Y la vida misma Pau Pau Totalmente de acuerdo Por eso te dije Al principio Complicado Desilusionado Y todo Porque justamente Tú te referiste A un punto bien importante La vida Como nos juega La vida Es complicado Y quería contarlo Porque Imagínate Yo creo que Yo no soy La única persona Tal vez Entre un millón Que está pasando por esto Pero que es complicado Que nazca un sentimiento Que tú Ames a una persona Independientemente Sabiendo que me O los lazos Con sanguíneos Como se dice La ames Pero realmente Te encuentres con esto O sea Es complicadísimo Porque Si yo te pudiera decir A ti Te lo digo En palabras Bien grandes Es el amor De mi vida Es espantoso Es espantoso Es para cortarse Las venas Disculpe Es para cortarse Las venas Realmente es para Es que A ver Aquí Primero Sí Espérate Lo primero Es que Porque Esto es una tormenta Es espantoso Para cortarse Todo eso Todo eso que tú dices Y más Porque tú lo estás viviendo Pero lo primero Lo primero Lo que te digo ¿Por qué? Porque este es un cagazo Tan grande Que lo primero Que hay que hacer Es lo primero ¿Cachai? Porque no se puede hacer De a todo Las cosas Hay que abordarlas De a una ¿Me entendí? No vamos a hacerlo De a todo Para llegar para allá Primero tenemos que dar un paso ¿Y para dónde? Para allá ¿Cuál sería el primer paso? Obviamente Sacar la sexualidad Entre ustedes La cosa de los cuerpos Por loco Menos mal Porque si no De ahí Si Dígate Disculpe Menos mal Que no caí No caí Sin saber Sin saber Sin saber esto Menos mal Que no caí En lo que ella quería En lo que ella quería Que tuvieramos un hijo Menos mal Que no caí En eso Yo lo que te quiero decir Porque si tú Decís Es que tengo sentimientos Me calienta No sé qué Y das Y no das ese paso Todos los pasos Que di después Si estás incursionando Y teniendo sexo Con tu hija De ahí para allá Todo es Todo está mal Todo es reprochable Porque hasta aquí Es un capricho Del destino Una trampa Del futuro Es una cosa Increíble Es una Vicicitud Imposible De predecir Bla 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 Y de ahí ¿Qué hiciste? No Pues paramos Todos Ah Listo ¿Cachai? Pero si tú decís Decidí Porque que ella diga Aquí no hay nada que parar A mí me da lo mismo Yo te amo Ven para acá Ella está en un error Eso es un error Es un error Eh Grande Porque Antes de saber Ok Claro Es que antes de saber Eso es como Es imposible Eso Pero después tú Al saber Que ella es tu hija ¿Me entendís? Que tú nunca supiste Que tuviste Que no No es una hija Que abandonaste Sino que Esto es como Que te cayó un piano Por loco A vos te cayó un piano Con patas Por loco Sí Vos ibas a ir caminando De la mano De tu polola Y de repente Mirá Y es tu hija Por loco No Es que para la mano Por loco Si esto es para quedar Para atrás Por ¿Dónde estoy? Para atrás Estoy en el último De los rincones No creas que no te encuentro Toda la razón del mundo Por eso quería contar Este caso Yo estoy consciente De todo lo que tú Me estás diciendo Estoy diciendo A lo que yo me refiero Es a la mala jugada Del destino O sea Yo estoy consciente De todo lo que tú Me estás diciendo De todo De todo De todo De todo No tengo nada que hacer Ni nada que decir No te das cuenta Es por eso quería contarte Justamente A lo que Al destino O sea ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué tenía O qué tenía que surgir Este amor Que Te digo Antes de saber Era un amor Pero incontrolable O sea Era un amor Un amor Era Yo creo que cualquiera Lo podía enviar Cualquiera Cualquiera Pero Yo tengo que Aquí tengo dos caminos Mira Es que lo que yo pienso Es volver a Nueva Zelanda Una Y lo otro Es retirarme Pero yo pienso Que retirarme aquí en Chile No va a ser un remedio Porque ya me dijeron Que me iban a seguir igual Pienso que tengo que retirarme allá Tengo la señalidad allá A ver Espérate Espérate Es que Es que uno no se puede retirar De si es tu hija Esos hijastros Son tus nietos Correcto No sé cómo decirlo Correcto También Ella me dice Pero cómo me vas a dejar sola Cómo me vas a dejar sola Y yo le digo Tu marido No Que no es lo mismo Ella me dice Mi marido No me sirve para nada No me sirve para nada Porque Yo tengo que Bueno No sirve para nada Es vago Un montón de cosas No me sirve para nada Yo te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Yo No, no, no No puedo No puedo No puedo No tengo otro camino No, no No tengo por donde Te busco Y no No lo encuentro No lo encuentro Es que la única solución Que yo tengo Es irme Porque Porque como te digo Me dijeron que no Me dijeron que no A ver Espérate Pero, pero Espérate A ver Es que yo lo que quiero entender Para que Yo Tú me dices Si yo estoy consciente De que no puedo Tener sexo con ella De que el destino Me jugó Una cosa Impensada Bla, bla, bla Vos estáis Claro Yo encuentro Que vos lo que estáis diciendo Es más o menos Bueno, estáis con la cabeza Puesta arriba Al cuello Pero lo que llego Contigo Contigo Donde sea Esa es la parada Donde sea Pero es que la pregunta es Cuando tú me decías Que eras conviviente Tú vives con ella Hace cuatro años ¿En qué minuto Ella está casada? No, ella está casada Hace rato Ella está casada No sé cuánto No sé quince años No sé cuántos años tendría Porque ella me prohibió Como un poquito Ya, pero Por lo que te digo Un poquito Meterme Dime Sí Pero ella está separada De hecho Digamos En el sentido de que Al comp Oh Lo perdimos Lo perdimos Que espérate Vámonos a una tanda Jangisito Y lo llamamos Porque queda paño Que cortar aquí Vamos a ponerle un tema Esto es tu sangre Aquí estamos En este chacotero sentimental Parece que Perdimos la señal Para siempre De este otro Se le acabó la batería O algo Pero bueno Seguimos Muy buenas tardes Aló Buenas tardes Sí ¿Con quién hablo? Mira A ver Capricornio Capricornio ¿Qué edad tiene Capricornio? Cuarenta Cuatro puntos Cuarento cero ¿De dónde? ¿Qué pasó? Mira Te llamaba para No sé Si me podía aconsejar No sé Ya sea Sí Para eso me tienen Sentado aquí Mira Tengo Cuarenta años Tengo una relación De veinticinco años Con mi pareja Veinticinco años De polola Pareja Amante Conviviente Señora Madre Amigo Compañero Todo Todo A él lo conocí Cuando yo tenía Catorce años Él tenía veinte Cachavo Cachavo Y Ya ¿Qué va yo? Te cuento Bueno Esto empezó Nosotros ya tenemos Hijo Una nieta Una familia Constituida Nada más que nunca Los casamos Son muchos años Muchos años Sí Harto año Y El año pasado Le pidió una foto En el celular De una Mujer Y quedé cachuado Uno como mujer Igual tiene como Una Algo 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 Como te explico Sí Intuición Sexto Sentido Dígale como quiere Ya Y Le dije De la foto Él me dijo Que eran De un amigo Que él había Pinchado el celular Y todo el cuento No quedé tranquila Y la semana pasada Vi un pantallazo De Unos mensajes Que él tenía Con esta persona Y yo vi la misma foto De Que él había encontrado El año pasado En el whatsapp Y Pucha Quedé ahí de nuevo Te lo dije Espérate Antes de eso 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 Espérate Espérate Chanta la moto Demás O sea Tú entendís que Ha pasado Una vida Entre ustedes ¿No? Sí Que si tú me decís Que son pareja Madre Abuelo O sea A ver Esto es Esto es Lo que nos Vayáis a contar De aquí para adelante No borra Ni cambia Hacia atrás Lo que cambia Es hacia adelante ¿Cachai ¿No? ¿Entendido No? Y que Y que Por lo demás Ya Dale nomás Todavía no te voy a decirte nada Ya Dale Ya pues Encontré Sus pantallazos Lo cual Él le decía Te puedo llamar Ahora Y la persona Esta le responde Que sí Solo eso Y uno Audio Pero como era Pantallazo Obvio que no se podían Escuchar Yo Pestí el teléfono De él Y saqué El número De teléfono Porque lo tenía Como Con nombre De un compañero De trabajo Pero Con la H Y Me hice Porque los teléfonos Hoy en día Que tienen Para dos chips Podía hacer Otro whatsapp Y eso me enteré Por tiktok Ya no Pero no No me Ya ¿Qué pasó? Llamaste Nos llamaste Llamé Me hice pasar Por ella Me puse la foto De perfil De ella Me hice pasar Por ella Le hablé a él Le puse lo mismo Me podí Podemos hablar Hola como estáis Y él lo único Que dice Me saltó la patá Tu abuello Ja 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 No 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 Que hay que Más cachuar O sea De que le digáis A una persona Que te saltó la patá Ya espérate 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 Pero miren La que estáis Registrándole El teléfono Haciéndote Pasar Por esta Poniendo La foto De la esta Para decirle A ole Oli Oye Que A ver Comadre Que 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 más Necesitáis Que tu intuición Que más Necesitas Que tu intuición O sea Nos vemos Rumpi Igual es complicado Son 25 años No nos llevamos mal Espérate Espérate Te pregunto Que más Necesitas Que tu intuición No sé No sé No te puedo responder Porque no sé No sé Que más necesito Yo creo Como para despertar Y Ya Espérate Ya Ponte tú Que ya Si El tonto Está picoteando Afuera Está comiendo Tiene un amante Anda Ponle el nombre Que queráis Ya Y te lo digo Lo mismo a ti No es que porque Él es hombre O tu mujer Sino que yo digo Después de 20 Y no sé cuántos años Que tenís con el tonto 25 años Que lleváis con el tonto ¿No te dan ganas De agarrarte un chango Y echártelo al pecho Mi reina? Es que sabís que no No Rumpi Porque Tenemos una relación Súper Está bien Ya Tú no Tú no tienes ganas No te dan ganas Estáis bien Suficiente Sí Ya Él Se aburrió No tengo idea Le hablaron lindo Le cantaron bonito Le dijeron poesía No tengo idea Un par de pechugas más Poto pa' acá No tengo idea Y el loco Guasa Se pega un sarpazo Sí Ya Lo está haciendo Te lo digo yo Y tu intuición Ya Lo está haciendo ¿Qué hay que hacer? Como sé Agarrar mis cosas Pucha Estoy Me considero joven todavía No sé No sé qué hacer La verdad Tú le dijiste Le dijiste ¿Quién es ella? Le preguntaste Oye loco ¿Quién es ella? ¿Y qué dijo? Lo negoció Que no Que habían sido Por teléfono Disculpame Con el garabato Sí Que había sido Solo por teléfono Que Él primero me dijo Que no se había encontrado Con ella Así Físicamente Después Soltándole Soltándole Sí Me dijo Que sí Que Trabajaban juntos Pero que nunca pasó nada En el tema de A ver Te lo voy a decir Te lo voy a decir Te lo voy a decir Súper claro Sí Sí tuvieron Ya ¿Y? No sé ¿Te importa la genitalidad? Es que ¿Sabés lo que yo creo? Que las familias Las relaciones Tan duraderas Como lo tuyo Vaya a echar Vaya a perder Vaya a restarte Porque Porque uno de los dos Se pegó una Miraba al lado Un salto Con ronda Fliflada ¿Te importa? ¿Te importa la genitalidad? ¿O está enamorado? ¿Tú lo sentís Que el loco Está como mirando Al cielo Y lo escribiendo? No 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 Lo siento No lo siento Como Lejano Así Que Que Está enamorado Que está enganchado De otra persona No Entonces ¿Te estáis preocupando? Pero la baria Con Rumpi Porque uno Pucha Uno Dale alentad Somos compañeros De vida Como te digo Sí Pues si está en juego La lealtad Por supuesto Por supuesto Que duele Pues comadre Y tenís Todo Y tenís Que hacerle ver Tu dolor Dile que no te gusta Que haga lo que está haciendo Que no necesitáis Ni confirmarlo Y que la corte Me entendí o no Y Claro Y corto Ya 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 ¿Está listo? Ya ¿Te la comís? Ya Basta Basta No más Y si no te vais No necesito Ni que me digáis Que sí Ni que me digáis Que no Listo Lo que hiciste Llegó hasta acá ¿Estamos a cuánto? A miércoles Hasta miércoles Te la cuarta O también podéis decir Agarra Pesca Aquí está el curso de pesca Pesca tu guay Te va y te va y po Si también Aquí está el curso de pesca Es una opción Pero a mí Lo que yo encuentro Que a ver si te sirve Es Pucha Lleváis 25 años Con este otro Llega una tonta Le mueve un par de Caderazos Y se lo lleva Dos vueltas Y se lo llevó Uno tiene Eres tan Absoluta En tu Que podéis decir Sí, Power Porque es la lealtad Es una pregunta La que te hago ¿Es tan absoluto Todo? Absoluto Que es Enfreno ¿De que no le vaya a aguantar Ni la más mínima mirada Para el lado? Ah, no Si yo no estoy Una persona tóxica Rumpi No estoy de De andar Revisando el celular ¿Cómo que no? Pucha mi celular No, no Fue Que andaba Una foto Y le estáis Revisando el celular Y te hiciste Un perfil Te hiciste Un perfil falso Y busqué Una foto Y me encontré Una foto De ella Y te hiciste Un perfil Falso Y le escribiste Te hiciste Un perfil Falso Y le escribiste Diciendo que Era ahí la otra Como que no Si estáis en esa ¿Cómo me decís Que no estáis en esa? Si estáis en esa Ah, claro Ahora sí Sí Pero anteriormente Jamás fue Como te digo Bueno, pero Uno no es Hasta que es Uno no Uno no es Hasta que es Si es súper fácil Hablar de De lejos Pero cuando uno Está arriba La pelota Es cuando hay que decir Si te gusta El fútbol Sí, claro Entonces Eres una mujer Que se está metiendo En el teléfono Andá y cachúa Así ¿Queréis vivir así? No Listo Para afuera El tonto Pero lo que yo digo Es Puta Veinticinco años Ponte a pensar Todas las que hay Pasado Para arriba Para abajo Para el lado Para el otro lado Y ahora Resulta que Listo Hasta aquí llegamos Que también es una posibilidad Hasta aquí llegamos Claro Sí Llegar toda la borda Por Por una Me rejura Que no pasó nada Porque Entonces Córtala ¿Para qué más querís? Ya ¿Qué más quieres? ¿Lo pillaste? ¿O te hiciste la idea? Te están diciendo que no Te estáis diciendo que no Ya Y si es que la hizo El loco ya le dijo Hoy Me pusieron la patada Ya está Ya está marcada Ya está la wea Listo ¿Qué más querís? Pues igual necesitaba Un consejo Y Es que ¿Qué más se puede hacer? Sí De verdad Tenís razón Es que La otra Es que vos le decís Locos Ahí que ni eso Ya Chao Por afuera Por eso te pregunto Si tú eres absoluta Una mujer Que no va a aguantar Porque de más Que si tú no lo aguantás Y no lo aguantás Y po Claro Pero ya Lo pillaste Sí Paró la mano Sí O lo sentí enamorado Y que el guán se está perdiendo Llega el lunes No No Si no Si no sale No sale No sale Escúchalo Nosotros compartimos Salimos Salimos Te reís con el tonto Te reís con el tonto Te reís con el tonto ¿Cómo? Te reís con el tonto Lo pasáis bien Sí La caca en la cabeza Sí Sí Si el loco Cachai Que vos estáis agrandando Ya Querís que te diga Ya Se la comió Ya Y ¿Qué hay a hacer con esa base? No hay nada más que hacer Y seguramente la he hecho piola ya Y ya ¿Qué hay a hacer con eso? ¿Qué hay a hacer? ¿Se acabó todo? No Pues no es tan fácil tampoco Es que eso es lo que yo digo Si Si es que aquí Ay no Que yo no voy a aguantar ni una Encontráis que es un mal hombre este guán Que te anda cagando Que te ocupa de todo ¿Eres la tonta para todos los amigos? No 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 Te sentís valorada Te sentís querida Sí 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 Entonces Qué loco Se ve Unos chachazos Para otro lado Más encima Que lo hacen En el horario De En la hora de colación Ya ¿Qué? Y Ya ¿Qué? Y ya Y hace eso Ya Una vez lo hizo O no lo hace siempre Lo va a hacer No tengo idea Y Sí Tenís toda la razón ¿Qué más? ¿Qué más? Ya ¿Te hay a ir con la tonta? No Listo No No Si nos vamos Salimos Lo pasamos bien Nos vamos a la playa Volvemos Ya 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 O ya no te No te toma en cuenta Para la incursión La cosa de los cuerpos Te tiene media bota No 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 Entonces ¿Cuál es el problema? Que vos te Estáis inventando Algo más grande De lo que es ¿O no? Sí Igual con miedo Pucha Hace años atrás Viví una infidelidad Con él Ahí Sí fue fuerte Nos lo separamos Yo tenía Dieciocho años Ya pero no me diga Hay que La otra vez Oye ¿Fue hace cuánto? ¿Qué edad tení? Igual la pasé mal Y mi miedo era eso ¿Qué edad tení? ¿Qué edad tení? 40 ¿Estáis diciendo Que la otra vez Fue hace 22 años? Hace tiempo atrás Hace mucho tiempo ¡Oye! La otra vez 22 años atrás Si toda la gente De hace 20 años Ya se separó ¡Oye! Entonces Si tú te vayas a quedar Si vayas a compartir Una vida Tenís que decirle Hacerle ver Que no querías ¡Oye! Sí Pero no te atormentí No te inventí Un fantasma Que no existe Si el guión sale con vos Llega los viernes Llega a dormir Todos los días Llega la hora ¿Cuál es lo que hagas De 11 a 11 y cuarto Echar a una puerta Entrando al baño ¿Es tan importante Pa' ti Weón? Te romperé la razón ¡Hombre! Es un hombre ¿Cachai o no? ¿Qué hay a hacer? Hola Y si no querís Listo vos Hágale las maletitas Unas bolsas de basura Le echáis la ropa Y cuando llegue hoy día Le decís Te vay weón Si esto es así Si no hay dos Aquí no hay Hacerte el perfil Y que hay Vamos a jugar a los detectives Y que la esta Y que no Y lo pillé Entonces mándamela ¿Pa' qué? ¿Pa' qué hay Entrenes? ¿Pa' qué te vay A cagar la cabeza? ¿Pa' qué te vay A envenenar? Sí Andar cagando ¿Cómo te fue bien? Anda con la otra Ah el weón Dice bien Pero anda mal Porque dice que Ah oye no Estáis loca Bien tu vida Anda a comer Pan con mermelano Wey Por loca Claro que te vay A andar cagando A la cabeza ¿Pa' qué? Esa vida querís Ay aquí ¿A dónde? Ay guá No Sí Pero si tú tienes Lo primero que hay Que creer en unos En estos tiempos Que estamos todos Mirando un teléfono Conectados Todo el rato Pensando en pantalla Lo único que nos queda Aquí para salvarnos Es la intuición ¿Me entendí? Y si tú Entendís que hay algo ahí Seguramente lo hay Pero entonces La respuesta a eso Es la tuya Y es individual ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ey papito Ya te Te caché Listo Está ahí Está ahí Te tengo ahí Acá te tengo ya Pero Te va Y nunca más Anda Por ahí va la mano Y te vamos a ponerte Un tema Esto es Las de la intuición Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Sí? ¿Con quién hablo? Cariñosito ¿Y qué edad tiene cariñosito? Con cariñosito ¿Cómo estás con ti? Sentado y atento ¿Cuál es su nombre? Con cariñosito ¿Cuál es su nombre? Edad, edad, edad Perdona Edad, edad, edad 29 Venga con la historia ¿Qué pachó? Pachó que yo Como 11 años Con mi pareja Las cosas estaban mal Medio diablo Yo por ahí Por acá Me empecé a encarrilar Con ella Se puso cariñosito Estábamos arreglando las cosas Y me metí a la religión Y ahí me apareció una cristiana Y también se empezó a meter en la vida Y estábamos como todos tan bien Y la Esta niñita Empezó como a Hacer la segunda Y en eso Espérate, 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 espérate Espérate, espérate, espérate Déjame entender Te metiste A una religión Así como Así ¿Qué? ¿Te hiciste canuto? ¿Qué? ¿Te hiciste beato? Canuto ¿Te hiciste canuto? Y ahí te sacaste el amante De adentro de la canuta En canutilandia Ah, como que me quedé Ahí me lo salió, po Ah Ah, el amante en canuta Y ella Y la canuta Y la amante ¿Sabe que usted tiene pareja, esposa? No No sabe nada Pero Ese fue No fue el problema Que Un amiguito me invitó A una fiesta De día Y se me enamoró La venezolana Otra Otra Ahora parezco su otro No sé qué hacer Porque Espérate, espérate Espérate Entonces Para entender Usted tiene su pareja La amante canuta Y ahora la venezolana Oye Y eso En su religión Eso se lo En su religión Le va bien No Yo creo que voy a tener que salir De la religión Porque yo No creo que ninguna religión Se lo permita Es que no sebo No si hay religiones Para todo Papi Lo que te pregunto Lo que te pregunto Es que si eso Así como que En tu religión No está todo bien Así como Vengale papi Póngale aquí Póngale aquí Igual sigo Y todo Pero lo que pasa Es que ya estoy Con el mate Reventado Y ya no sé qué hacer Porque las mujeres Me tienen reventado Guazán me habla una La otra No están pidiendo Nada más Que Que vamos a golpeteo Pero nada más Entonces ya Yo ya no sé qué hacer Ya si ya Me estoy poniendo flaco No sé Ya No sé No sé No sé Por eso te llamaba Porque para ver Que mi solución Me puede evitar Es que No Ya Yo te tengo que solucionar Yo te tengo que solucionar El teo Tengo que estar en todo Loco Es que No Si yo vas encima De hacer reta Debo solucionar tu vida O soy entero caliente Loco Que Apágate Cómete un vasito de agua Con hielo en la mañana ¿Qué querís que te diga? Si vaya a la religión Anda puta A hacer la ¿Qué te dicen? Por loco Te vayas a leer A puro leer los libros A cerrarle el ojo A las tontas ¿Por qué querís que te diga? Que las weas Salí peor Las weas Pero es que me decís Hágame la solución Oye loco Apágate Tírate una manta Una manta mojada Encima loco Échate arena ¿Qué querís po? Te pasaste Anda a golpearte el pecho El domingo nomás Te vamos a ponerte un tema Esto es parte de la religión Y hasta aquí llegamos Con este chacotero sentimental Son dos horitas Pero si quedó con ganas Llámenos Anote por ahí Mañana estamos pa' escuchar Que tengan buenas tardes Chacotero Termina las atenciones en el consultorio popular de la número uno El Rumpi El psicólogo del pueblo Puso la oreja, terapio y recetó canciones con estrella verde A todos los que abrieron su corazón Y le contaron sus secretos en ¡Chacotero! El chacotero sentimental de la corazón 101.3 Radio Corazón La más que herida de Chile ¡Chacotero!